Frente a ti y en tu mesa hay una botella de Sauvignon Blanc secreto de Vieux Manet, un vino que se elabora con la cepa Sauvignon Blanc en un viñeo que está a 11 kilómetros de distancia del Océano Pacífico, en un sector que se llama Las Dichas. Viene con tapa rosca, que es más fácil de abrir, simple y fácil. Lo puede servir, mi recomendación es tomarlo a cerca de 7 grados celsius, ojalá en una copa pequeña para que no suba mucho la temperatura. Fresco, rico, tremendamente herbal, cítrico. Y a la boca una maravilla, donde la acidez te envuelve y te recuerda que esa cercanía al mar no solamente hace kilómetros de distancia, sino que lo pone mucho más cerca de tu boca. Y acompáñalo con platos fríos en base a carnes blancas del mar, como puede ser un tiradito pescado. O como, si además de todo esto ya no fuera suficiente, como es un vino vegano, pruébelo con platos veganos, como pueden ser una ensalada rica, de hojas verdes, quizás con algún tomate de la huerta. Salud con Vino's View.